La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Vamos a saltar acá. Vamos a pelear contra los demonios. Internos y externos. Contra los bichos del fondo del infierno vamos a pelear. Y le vamos a dar su merecido. Está exactamente acá abajo. Vamos a ir a esta casucha primero. Ah, podemos ir al ojo de Sauron. Vamos a ver. ¿Por qué vamos a ir por afuera si podemos ir por adentro? Minimizando las chances de daño corporal. Sobre todo si el cuerpo es mío. Bueno, no es suficiente para luchar contra los bichos. 60 balas no es nada. Tengo que pelear contra los bichos, viste. Ahí vamos. Ahí vamos. Contra los bichos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y no me lo abrió. Hijo de su madre. A ver, tengo que traerlos para acá. Abrir el cofre. Ir para el otro lado. Abrir el otro cofre. Esperar a que se extinga el spell. Ahí está, boludo. Ahí está. Ahí está. Yo te dije que iba a ser así. No, así no. Así. Uno. Así. Esto lo vamos a poner acá. Esto va a quedar así. Y el otro, ¿dónde está? Allá. Muy bien. Está tratando de matar un animal. Está tratando de matar cinco. ¿Por qué no me pone las cosas en el orden en que corresponde? ¿Qué cosa este coso? Bueno, ¿dónde vamos ahora? Estamos afuera. Tenemos vehículo. No tenemos curaciones. Va, sí tenemos, pero tenemos que aprovecharlas bien. Necesitaríamos unos frasquitos. Un frasquito como estos. Perfecto. Vamos a cerrar para que no me vean. Para que no me vean de afuera voy a cerrar la puerta. ¿Y qué más? Hay gente acá. Qué culo que tuve de que no me peguaron ni una. Bueno, muy bien. En el que estábamos, estábamos jurándonos. En este lugar donde no quería que me viera nadie. Bueno, muy bien. Cinco. Por lo que no Un amo. Un amo. hipotéticamente acá abajo tendría que haber un cofre pero no y allá? tampoco a ver acá no 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 si no no acá tendría que haber un cofre acá arriba tendría que haber un cofre tendría que haber cofre por todos lados pero no hay un cofre en ningún lado muy bien el auto funciona me lo llevo y este? y este? se le colocó la compu muy bien sorry gordo bueno matas y moris hijo de puta como me diste con todo 5 bueno hasta eso hasta eso no tengo curaciones para hacerle frente no tengo hay alguien por acá pero no son estas no 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 hay un cofre acá abajo listo quedamos así Slurp voy a tomar un bañito de slurp y ahora voy a venir acá abajo a ver si encuentro un cofrecín Y después voy a esperar a estos giles No es por nada, ¿no? Pero el juego me decía que acá había un cofre El cofre tiene que estar acá Esperamos a que se haga de noche Ahí está el cofre ¿Por qué no me deja pararme? ¿Por qué no me deja pararme? Uy, allá hay una curación Un escudín Estamos adentro, ¿no? Sí Vamos a mandarnos por la misma subterránea Que nos mandamos antes Es más, todo esto es hierro, ¿no? Ah, y no se puede lutear Qué cagado ¿Y esto? Ah, pero esto sí Bien, escuché pasar un auto Estamos en el medio A ver, planifiquemos ¿A dónde tenemos que ir? Tendríamos que venir a par del plata Por no ponerme el auto Bueno, aquel loco se va Así que aquel se va Me quedo yo luteando esto Qué aire bueno acá No hay nada Bueno, me cambiaron todos los planes Tiene todas las ruedas Sí, tiene todas las ruedas Buenísimo Vamos a ir por el bajo Nos mandamos a Mar del Plata Es más, tendríamos que ir al otro lado De Mar del Plata Para aquel lado Vamos a ver Nos mandamos por la petonal Ok, ¿qué hay acá? Hasta acá nomás Ahí más, podíamos subir al hotel Incluso ¿Me choraste el auto? A ver, acá arriba Tiene que haber dos cofres Y tiene que haber un cofre Exactamente acá A ver, tendríamos que hacer un 4 Lavarnos esto Llevarnos la granada Mejorar las armas Hay mucho laburo por hacer Mucho laburo A ver, vamos a mejorar esto ¿Puedo mejorar otra o no? Listo Oh, hay que ir para allá Pero a full Bueno, hay que ir para allá Justamente de eso se trata A ver, ¿tenemos vehículo? Tendríamos que tener, ¿no? Un vehículo En el que vinimos No, tendría que llevar mi auto Mi auto, ¿dónde estaba? Allá Está muy hecho percha ¿Este cómo está? Este está bueno ¿Qué tiene de malo este auto? Lo que tiene de malo es la música No, no sé siquiera vamos a dejar dos por las dos ¿Vamos? ¿Vamos? Tres con vida ¡Muy bien, eh! ¡No! ¡No me hagas eso! Estás acá, ¿no? Estás acá Tres con vida Estoy muy expuesto El pibe está acá abajo No lo veo No lo veo Siento No voy a patinar acá, ¿no? ¿No es cierto que no voy a patinar? No Bueno, estamos en un lugar inmejorable Uno caminando y otro un auto Se atropellarán mutuamente Matalo, 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 matalo Matalo, se muere solo, mirá El boludo se muere solo Se muere solo Está moribundo Está moribundo El del auto está moribundo Está moribundo el del auto Especulando con el resultado de las elecciones No me veas No quiero que me veas No quiero que me veas No quiero que sepas que estoy acá El otro va a querer subir No puede subir No puede subir Yo estoy adentro Y él quizá no Quizá pueda ganar sin disparar Un solo tiro Quizás Quizás Dos con vida Dos con vida Sé que estás acá abajo ¿Dónde estás? Ya estás Ahí te vi Así, lo mato y listo Así se gana Así se gana No especulando Sino de frente mar Bueno amigos Bueno, un poco especulé Dejé que se enfrentaran primero En fin Estrategias 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 Qué sé yo Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Compartir, comentar La campanilla Nos vemos en la próxima Chau, chau Adiós Boludo Qué partidaza Atención Aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo inexpresado Puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos No deben ser seguidos Hola Mi nombre es Ramón Vérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!